¿Es una gana decisiva, la última de esta fase regular y con la obligación más talente que nunca de ganar para meterse en la post-temporada? No, evidente que con mucha responsabilidad, cada uno tratando de ponerse a punto de todo punto de vista, principalmente mental, que es donde más uno puede definir una situación presionante y bueno, ojalá que lleguemos muy bien para el partido con Neublense, que va a definir nuestro futuro y ojalá que juguemos bien y podamos ganar para clasificar y entrar a los play-offs. Juan, ahora dependen de ustedes, pero ¿cómo asumen esta nueva fase en el último minuto? Porque más allá de que con el resultado de unión ustedes tengan la situación de perderse de sí mismos, siguen cometiendo los mismos errores. ¿Cómo toman esto considerando que se viene una nueva final con Neublense? Sí, no, era un partido que estaba abrochado nuevamente, partido en el primer tiempo que se dio bastante parejo, en el segundo tiempo fue todo de colo-colo, prácticamente ni inquietaron, solo se animaron cuando nosotros hicimos el gol y ahí produjeron algunas situaciones, pero bueno, se llevaron un punto, no jugaron a la pelota quieta, donde obviamente que fallamos. Pero bueno, eso ya está, ya es parte del pasado, hay que tratar de no... Ahora ya no hay más margen para el error y bueno, hay que buscar el triunfo sea como sea porque es la única situación que nos sirve. Y bueno, por suerte después al otro día se nos dieron dos resultados muy positivos para nosotros que hicieron de que dependiéramos de nosotros, ahora solo falta que nos ayudemos nosotros, no podemos depender más de nadie, ahora tenemos que ayudarnos nosotros. Bueno, cuando hablas al principio de que están también haciendo un trabajo mental, especialmente el que trabajo para que no les ocurra lo que está ocurriendo, parece, regularmente el semestre, que te empata, no pierdas un partido en el último minuto, con un gol que parecía evitable, ¿es el trabajo que están haciendo para poder llegar a Neublense evitando esos errores? Sí, no, hay que tratar de, bueno, de estar concentrado todos los 90 y pico de minutos que se juegan los partidos. Si uno, hay momentos que puede caer y en esos momentos es donde seguramente se dan muchas las situaciones de gol, entonces hay que tratar de mantener un nivel alto de concentración durante todo el partido para que no suceda en el último partido contra Neublense. Si bien el otro día fallábamos, también hay que sacarle mérito al que pateó la pelota, que le pegó muy bien, y al delantero que fue muy vivo y anticipó a las marcas. Eso es una realidad también. Juan, le llama la atención, ¿cuándo se habla tanto acá de que Colocolo nosotros creyó o que a este Colocolo no le va a ir bien si le toca enfrentar y arranca el pleo, si se clasifica a la católica o a la burla del protagonista? Esos son todos comentarios, suposiciones y, bueno, situaciones que se han dado anteriormente. Nosotros lo único que nos preocupa es solo en clasificar, ganar el próximo partido y después, obviamente, que va a cambiar toda la perspectiva nuestra. En el caso de clasificar y la motivación del grupo va a ser otra y, sin duda, que vamos a ser un rival muy duro para cualquiera. Juan, pero el grupo, ustedes, el interior, ¿se sienten heridos precisamente? Ya lo decíamos, eliminado la Copa, haber perdido el Clásico, ¿cómo se perdió? ¿Está complicado incluso hasta la última fecha para clasificar? ¿Hay alguna forma que quieren demostrar que pueden hacer algo más? No, heridos no estábamos. La herida ya fueron sanadas, a medida que fueron pasando los partidos y el tiempo, uno se va adaptando a la situación que le toca. La situación que nos tocó fue quedar eliminado y hay que dejarlo atrás y perder el Clásico. Ya está, ya pasó y no podemos hacer más nada. Uno no puede seguir revolviendo al pasado y buscando remordimientos. Ahora ya lo que viene es lo más importante y lo que viene es Nublense y eso es a lo que estamos enfocados, a ganar ese partido y después tratar de encargar a los play-offs, en el caso si lo quiere, si clasificamos. ¿Crees que otros equipos puedan manejar todos los resultados para evitar encontrarse con Colo Colo en cuarto de final? Lo dijo el propio técnico de la UBI, ¿no sería bueno toparse en la ronda de 8 mejores que ustedes? Bueno, esas son planificaciones o evaluaciones que hacen los demás entrenadores. Uno está ajeno a todo eso. Obviamente que todos saben el poderío que tiene Colo Colo, pero nosotros hoy todavía no estamos adentro. Entonces después que estemos adentro, que se preocupen más ahora que mientras que todavía está el campeonato en rodaje, que no están los ocho definidos. Sí hay cinco, pero no todos. Hay que preocuparse por nosotros, por ganar y ellos por hacer lo mejor posible para terminar bien el campeonato y después ver a quién le toca cada uno. ¿No te llamaría la atención de que cada uno ponga su título titular? No, para nada. ¿De que juegue con alternativa? No, no. Es una opción del técnico. No se están jugando nada. Obviamente querrá darle fútbol a jugadores que no lo han hecho durante todo el campeonato. Es una buena postura y cada uno hace lo que le parece mejor para el plantel y para su situación. De mi parte no tengo que decir nada al respecto. Juan, si tiene la posibilidad de que ustedes no puedan asistir al partido de Uruguay y que clasifican a los peyos de Colo Colo, les pide a ustedes quedarse en vez de viajar a volver con su selección. ¿Han hablado de ese tema internamente? ¿Qué te parecería si le piden quedarse? No, es un tema que todavía no lo hemos charlado, que tenemos que hablarlo con... Si bien nos han llamado de la selección para ver cuál va a ser la postura de Colo Colo, no nos hemos enfocado el tema y, bueno, principalmente no queremos desviar la atención de lo que va a ser el partido nuestro el domingo. Después, en lo posible, tratar de resolverlo después. Después veremos, obviamente, que para nosotros, tanto para Andrés como para mí, siempre estamos deseando ir a la selección. No solo nosotros dos, sino todo el plantel que conforma esta selección, que realmente cada vez que hay un partido amistoso queremos encontrar cuanto antes, porque tenemos una relación y la verdad que se ha formado un grupo bárbaro y más en un partido contra Alemania. Pero bueno, eso lo pensaremos después del partido de Univulencia. Ahora hay que... estamos muy concentrados a tratar de clasificar con Colo Colo. ¿El equipo no le dijo lo que piensa él? ¿Quiere que se quede? ¿O que lo van a hacer solo? No, no. No hemos hablado todavía con el Tolo al respecto. ¿Qué conociste de Univulencia? ¿Te han hablado del técnico Jorge? No, no me han hablado. Te soy sincero, conozco muy poco. Sí, sé la realidad que le está tocando hoy en día, que es bastante complicada. Pero bueno, a medida que pasen las semanas, nos iremos interiorizando más al respecto de cuáles son sus fortalezas y sus falencias. Y bueno, tratar de aprovechar todo eso para sacar un buen resultado. Sabemos que es un estadio lindo para jugar, una cancha que está buena. Y bueno, ojalá que la gente también acompañe allá en el sur. Para que todos podamos tratar de festejar una clasificación. Juan, lo personal, desde que llegaste a Chile hasta ahora, ¿cómo tú podrías calificar tu rendimiento en Colo Colo? ¿Estás conforme, no? Sí, yo estoy conforme. A mí, la verdad, el tema de hacer una evaluación personal, a mí no me gusta, ni tampoco me gusta cuando me dicen cómo te definís vos como arquero. Yo hablo en la cancha. Con aciertos, con errores, hablo en la cancha. Y bueno, sí, te puedo decir que estoy feliz, estoy muy contento. Ya lo había mencionado en una conferencia anterior. Mi familia también está muy feliz, muy a gusto aquí. Y mi intención es seguir acá y tratar de conseguir objetivos importantes con este club. Y llegar a fin de año en el contrato y en lo posible poder extenderlo. Esa es mi intención. Estoy muy cómodo, yo con la hinchada también. Y bueno, a partir de ahí, ojalá que... Obviamente que todo esto depende de resultados. Si a uno le va bien, las cosas pueden llegar a mejorar. Y bueno, esa es la intención mía, de que nos vaya bien a todos. Y en lo personal también. ¿Puedes decirte alguna responsabilidad, por ejemplo, en los goles claves de Colo Colo que han definido a partir de... Por ejemplo, el de Tiquique? El de Tiquique, que fue una jugada, un pelotazo, un tiro al arco fuerte. Todos los jugadores se vinieron encima del arquero y uno trató de tapar, pero ya estaba encima. Digamos, si bien el arquero es el último responsable, en ese caso no asumo la total responsabilidad. Porque fue una pelota complicada, difícil, en donde el delantero anticipó tanto a la marca como a mí. O sea que, de ese punto de vista, no. Estoy muy tranquilo. Juan, ¿cómo tomás cuando ya eres un tipo de experiencia, pasaste por varios camarines y la selección también incluida? Cuando el entrenador dice después del sábado, ojo, espero que me critiquen a mi equipo, pero es que yo voy a armar a partir de la próxima parte del año. ¿Cómo se interpreta de él? No, la verdad no lo escuché y tampoco te voy a hacer una opinión al respecto. Él tendrá sus razones por las cuales, si lo dijo o no lo dijo, y nada. Él ya vino con un plantel que ya estaba armado y obviamente que los entrenadores tienen más responsabilidades cuando traen a sus propios jugadores. Pero no, estamos tranquilos. Ya nos ha hablado varias veces que confían en nosotros y bueno, nosotros tenemos que responder dentro de la cancha. Nada más. Pero es un tema permanente, recurrente, a pesar de los resultados, que se hable del segundo semestre. Es el propio técnico el que siempre instala esta época de cambios que se van a venir. ¿Usted cómo lo asume con un plantel, como grupo, asumiendo que va a haber estado? Con tranquilidad. Cuando vos no cumplís los objetivos que tenés trazados, que fueron al principio clasificar en la Libertadores y después seguir avanzando y no se pudo. Y después siempre estar arriba en el campeonato, que tampoco se pudo. Pero evidentemente hay cosas que no se hicieron bien y el entrenador y los dirigentes harán sus evaluaciones al respecto y harán los cambios que crean convenientes. Y más nada. A nosotros no nos resta más que entrenar y demostrar que queremos estar siempre bien y rendir al máximo. Nada más. Juan, la última, volviendo un poco al tema de la selección. ¿Tú entenderías que Colo Colo le solicite quedarse pensando en que va a estar en una instancia clave del campeonato, jugándose en el paso de semifinales, en la actualidad y clasifica en el premio? ¿Está en todo su derecho? ¿Está en todo su derecho? ¿Está en todo su derecho? ¿Está en todo su derecho que no es una fecha clave de prioridad del partido? Colo Colo está en todo su derecho de pedirle a los jugadores. Justo se dio de que el partido hubiera sido el miércoles, no? Si hubiera sido la fecha FIFA, pero las confederaciones la cambiaron para el domingo para darle un tiempito más a los jugadores de juntarse, de entrenar, de preparar el partido. Había cuenta de que la gran mayoría de los jugadores están en Europa y terminaron su liga. Entonces, se priorizó obviamente esa situación y bueno, nosotros, en nuestro caso particular, de Andrés y el mío, nos perjudicó un poco porque estamos en esa disyuntiva de ver qué va a pasar. Pero bueno, ahora, como te digo, quiero pensar en el partido con Neublense, no desviar la atención y después ver si podemos resolver esa situación. Juan, ¿te puente por Peñarón el partido de Vida con Católica? Obviamente, que era su sentido. ¿Lo apuesta por el partido con? Sí. Va a ser un partido complicado. Un partido raro el de Uruguay, donde Peñarón se defendió muy bien, aprovechó situaciones complicadas y bueno, sacó la diferencia. Y acá, con esa diferencia, la va a manejar. Católica se va a enfrentar a una de las defensas más agarridas de la Copa Libertadores, eso no cabe la menor duda. Y lo va a demostrar. Y también, obviamente, tiene de la mitad de la cancha para arriba, cosas, jugadores muy interesantes que pueden sacar la diferencia, como lo hicieron en Brasil. Católica tiene también todas las posibilidades de clasificar. 2 a 0 se puede dar vuelta. No con facilidad, pero se puede dar vuelta. O sea que, obviamente, que yo voy por Peñarón, sea como sea, y más, para no tratar de que el campeonato se extienda más. Para el resto, ¿sería mejor que la Católica siga en la Copa? Pensando en el torneo chileno. ¿Cómo, perdón? Para el resto de los equipos chileos, para la U, ¿ustedes sería mejor que la Católica siga en la Copa? No, yo quiero que, si Dios quiere clasificar y que, bueno, que el campeonato siga como viene planificado, jugar el miércoles y se clasifica el domingo y así terminar lo antes posible el campeonato. ¿Va a ser estadio, puede? Posiblemente, sí. Gracias, muchachos. Vale.